de la derecha, de la izquierda, del centro, y a todos, a una, califican como obsoleto el sistema de conteo y muy susceptible de corrupción. Las quejas de todos los partidos son similares. En el conteo aparecen y desaparecen votos. En los escrutinios hicimos contar 41, y en las 41 encontramos más de 2.800 votos para Senado nuevos para el Centro Democrático, y casi 2.300 nuevos para la Cámara de Representantes del Centro Democrático. Nosotros en Arboletes nos metan entre el E14, que es lo que se cuenta en la urna, y el E26, que es lo que cuenta el municipal, que nos metan 460 votos, eso es muy raro, y que a nosotros nos pierdan 200 votos. Los señalamientos vienen de diestra y siniestra, y hablan de tácticas propias del corrupto ingenio colombiano. Cuando siempre le cuentan al país que se fue la luz en el Caribe colombiano, en el Pacífico, y que ocurre, que en el Caribe colombiano apagan el sistema para saber cómo avanza todo el día electoral en todo el país. Ya cuando el país, Antioquia, ven el 80, 85%, vuelven y prenden el sistema, y el Caribe está en el 50%, y empiezan a observar, a entregar información correcta e incorrecta, que es la mezcla ideal para hacer el fraude final, que siempre ha ocurrido. Paradójicamente, las denuncias vienen no solo de perdedores, sino también de los ganadores. Nadie está contento con el sistema. Yo he dicho que la registraduría que nosotros tenemos es digna de cualquier país africano, porque es artesanal. El día de elecciones, uno a las 4 de la tarde se derra y todo el mundo se ha tirado en el suelo con un poco de papeles, nadie responde por nada, uno le pregunta a los jurados cuántos votos, no, espere un momento, digo que no he terminado. Eso es un desorden, o sea, desde ese mismo momento. Por ejemplo, aquí en Medellín hay una mesa donde incineraron 351 votos. ¿A cuenta de qué? Una ley establecía el inicio del voto electrónico en las pasadas elecciones, sin embargo, continuaron los formatos y el conteo manuales, acusados hoy de facilitar la corrupción.